La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha informado del inicio de las obras de remodelación de calle Pizarro, aplazadas para el mes de septiembre a petición de los vecinos de la zona, así como de los itinerarios alternativos que se ofrecen a los ciudadanos para acceder a la calle 19 de octubre durante el primer mes de obras en el que se va a actuar en la calle Hernán Cortés. El próximo lunes 10 de septiembre dará comienzo una parte muy importante del proyecto de remodelación el que concierne a calle Hernán Cortés, por lo que estará cerrada el tráfico durante aproximadamente un mes. Según Antonio Mejías, jefe de servicio de obras del Ayuntamiento de Marbella, estas obras obedecen a dos motivos fundamentalmente. Por un lado, la renomenación de toda la infraestructura bajo la rasante de la calle, alumbrado público, saneamiento, abastecimiento, y por otro, una reordenación del espacio viario, es decir, una peatonalización de la misma. Buenos días. En primer lugar, gracias por la asistencia a esta rueda de prensa. Como ya sabíais, en la obra de la calle Pizarro hubo un acuerdo con los vecinos para posponer el comienzo hasta el mes de septiembre, y septiembre ha llegado. Entonces, es el momento de comenzarla. El hecho de hacer esta rueda de prensa es porque la calle Hernán Cortés va a tener que estar cortada durante un tiempo para acometer unos trabajos que son una parte muy importante del proyecto. Básicamente, lo que aquí queremos hoy trasladaros son detalles técnicos, por eso estoy rodeado de técnicos, que os van a explicar el porqué de ese trabajo y, en segundo lugar, también qué itinerarios vamos a ofrecer para que puedan acceder los coches a la calle 19 de Octubre, mientras la calle Hernán Cortés se encuentre cortada. Evidentemente, como ya hemos dicho más de una ocasión, todas las obras conllevan molestias, pero esperamos que los vecinos, que ya estaban advertidos, sepan entender que todas las obras que hacemos, y esta es otra más, cuando decidimos realizarlas, es siempre pensando en el bien de San Pedro. Entendemos que a San Pedro le tenemos que dar atractivo y la forma de darle atractivo es convirtiéndolo en un pueblo amable, en el que pueda la gente pasear, en el que se puedan incrementar las visitas y, como lamentablemente no disponemos de un casco antiguo con castillos, con almenas ni con murallas, pues lo que tenemos que intentar es que toda la zona centro de San Pedro sea atractiva para que la gente se introduzca desde la zona del boulevard, decida visitar el pueblo y todos nuestros esfuerzos van encaminados hacia ahí. Y creo que no nos equivocamos porque los resultados que está habiendo este año con el turismo están diciendo muy a las claras que para conseguir que el turista se fidelice y en el futuro siga viniendo, pues de alguna manera tenemos que hacer agradable su visita. Y además, como ya llevamos también haciendo en los dos últimos años, hemos implementado una serie de actuaciones como el Arfé, el Flamenco, que queremos que se vayan repitiendo cada año y para eso necesitamos que haya un entorno, repito, agradable, donde la gente se pueda mover cómoda, sin miedo a atropellos y, de alguna manera, la calle más idónea para ir ampliando la zona peatonal era esta por la cercanía a Marqués del Duero y también por la cercanía a través del pasaje Armando con la calle Córdoba, que yo creo que al final se va a crear un núcleo peatonal que va más que duplicar la cantidad que antes de entrar nosotros en el Gobierno la zona peatonal que se hiciera en San Pedro. No me voy a alargar mucho más porque, repito lo que he dicho al principio, aquí lo importante es que hablemos de toda la parte técnica del próximo mes que, de alguna manera, va a suponer un poco de problemática para toda la gente que vive en esa zona y queremos dar las explicaciones pertinentes para que se sepa por qué y también para ofrecer las alternativas de movilidad con coche o movilidad peatonal. Si os parece, en primer lugar, podríamos hablar de… Vale. Voy a pasar a Antonio Mejía, que es el jefe de Servicio de Obras del Ayuntamiento. Hola, buenos días. Sí, bueno, esta semana estamos comenzando ya lo que son las obras de remodelación integral que se van a hacer en la calle Bizarro, que son obras que responden a una doble necesidad, a una primera necesidad que es la renovación integral de todas las infraestructuras que transitan bajo la rasante de la calle, alumbrado público, telecomunicaciones, saneamiento, abastecimiento de agua, etc. Y ahora un cambio, digamos, en la sesión transversal, en una reordenación del espacio diario, en lo que sería establecer una calle con plataforma única, lo que podríamos entender una peatonalización de la misma. En este, fruto de estas actuaciones, pues, concretamente, lo que es la mejora del saneamiento, de la mano, digamos, siempre de la concesionaria de agua municipal, de la empresa Hidralia, se plantea siempre que actuamos en una calle, renovar la red de saneamiento, haciéndola separativa. Es decir, actualmente la calle tiene una red unitaria, en la cual discurren por el mismo conducto las aguas pluviales, las aguas residuales, y lo que se pretende es separarla. Esto ya se hizo en la calle Marqués del Duero, cuando se actuó, y se va a hacer en la calle Pizarro. Para que tenga continuidad esta línea separativa de agua, es necesario conectar la calle Pizarro con la calle Marqués del Duero. Entonces, por eso es necesario hacer el enlace, el cruce, por Hernán Cortés. Obras que preveemos que van a tardar aproximadamente un mes, y que van a suponer una descarga importante de los colectores que actualmente pasan por el pasaje Hernando, que actualmente, la verdad es que presenta ciertos problemas. Esto va a descargar todas las aguas que le vienen de aguas arriba, aguas fecales, aguas pluviales, que van a pasar, ya digo, vía línea separativa, a través de Pizarro, Hernán Cortés, a Marqués del Duero. Y, en esencia, un poco, es la justificación, un poco la necesidad de tener que actuar en Hernán Cortés y cortar la vía, porque los colectores de pluviales que hay que ejecutar van por la misma calzada. Entonces, es incompatible con el paso de vehículos. No sé si la dirección de… Bueno, Carlos Corral, que es el gerente de Hidralia. Buenos días a todos. De Hidralia, recalcar la importancia que tienen estas obras para continuar mejorando lo que son las infraestructuras hidráulicas de San Pedro. Se ha estado colaborando en lo que es la redacción del proyecto y en mejorar lo que es la calidad en cuanto a las infraestructuras existentes. Es fundamental que sigamos trabajando de la mano con el ayuntamiento en hacer estos estudios que acorden lo que es nuestra planificación, a nuestro plan director, pues nos aconsejan cuál es la mejor forma de planificar esas infraestructuras para el futuro de San Pedro. Y, concretamente, esta obra es muy importante porque supone un poco, pues, separar un poco tanto las aguas negras de las aguas pluviales y darle una continuidad a aguas abajo a través del Nancoste hacia Marcuay de Duero, perdón, y que lo cual permitirá evitar problemas que se han sufrido a lo largo de años precedentes, cuando, sobre todo, tenemos lluvias intensas. Por lo cual, desde nuestra perspectiva, es fundamental que se ejecuten estas obras, que se hagan porque ayudarán a mejorar lo que es la evacuación de aguas. Gracias. Y dirección de obra. Buenos días. Vamos a ver cómo han comentado. Por lo tanto, ya se han explicado la justificación por la cual se va a aportar al tráfico la calle Hernán Cortés. Para ello, se han previsto una serie de desvíos al tráfico para no dejar la zona incomunicada. Esto… Se puede decir que, mientras que dure este mes la obra en calle Hernán Cortés, el tráfico dentro de Pizarro estará abierto hasta llegar a la calle San Gabriel. En calle San Gabriel se girará a la izquierda para incorporarse a la calle 19 de octubre. También, como está cortada, tal como hemos comentado, Hernán Cortés, se va a cambiar de sentido de circulación dos calles. Calle Nueva, en el tramo entre calle Juan Ramón Jiménez y calle 19 de octubre y la calle Extremadura entre Pepe Osorio y la calle Juan Ramón Jiménez. El resto de calles seguirán teniendo el mismo sentido de circulación y con ello lo que conseguimos es que durante esta fase más conflictiva se siga podiendo acceder a todos los puntos actuales y luego, cuando se termine esta primera fase, se cortará ya totalmente el tráfico en calle Pizarro y se abrirá el tráfico por calle Hernán Cortés. Y, básicamente, ahora mismo, la entrada a través de la calle La Gásca, que era la que luego llegaba a Hernán Cortés y repartía los vehículos en la calle 19 de octubre, pues, durante el transcurso de este tiempo, digamos que ya no va a tener esa utilidad, pero, enseguida, que se acaben los trabajos en Hernán Cortés, se volverá a abrir y tendrá el mismo sentido que ha estado teniendo hasta ahora. Tanto los que bajen por calle La Gásca podrán girar a la izquierda y los que suban calle La Gásca a la derecha, que es el, digamos, que es el calle La Gásca, ese tramo es el que está soportando todo el tráfico que antes pasaba por la calle principal, ¿no? Mientras duran estos trabajos, pues, toda la gente que quiera llegar a 19 de octubre lo podrá hacer bien por la entrada de calle Pizarro, solamente que a mitad de calle va a tener que girarse a la izquierda y desembocar en 19 de octubre, o la otra alternativa, que creemos que es bastante buena, que es bajar la calle Pepe Osorio y a la altura de calle Extremadura giras a la derecha y entras directamente en la calle 19 de octubre. Con lo cual, tenemos dos alternativas y creo que todo eso va a facilitar que se descargue pues todo el tráfico que había en La Gásca y las posibilidades a través de la calle Pepe Osorio. No tiene que haber ningún problema porque es una vía que tiene un uso diario sin ningún tipo de problema y además muy conocida. Estamos hablando de una de las vías principales de San Pedro. Entendemos que con eso solventamos el problema. Siempre al principio habrá alguna duda porque lógicamente todo el mundo no se enterará y habrá algún que otro pero bueno, eso es inevitable. Y básicamente lo que ha comentado también quiero insistir en ello y es que la conexión que se va a hacer tanto de pluviales como de fecales desde la calle Pizarro a la Marqueda del Duero va a evitar todos los problemas que hay ahora. Bueno, todos, no todos porque a algunos les va a quedar porque la propia agua que se genera en los bloques y en los edificios que no están conectados a este desvío lo van a seguir teniendo pero ya no van a tener que soportar el añadido de todos los problemas que vienen por la calle abajo. Y ahí en esa zona hay muchos problemas. Lo sabemos porque los vecinos lo llevan pasando mal desde hace tiempo y de esta manera pues vamos a evitar que ese problema se siga intensificando. Está claro que va a disminuir bastante. ¿Las obras en la propia calle Pizarro no empiezan hasta que no termine el Hernán Cortés? No. ¿O son paralelas? Son paralelas. Lo que pasa es que esta primera fase como estamos hablando de calle Hernán Cortés vamos a limitar solo a la zona sur de la calle para no tener más incidencia en el tráfico en el momento que se abra calle Hernán Cortés ya será toda la calle a la vez pero sí son dos calles las que están calle San Gabriel está afectada y la calle Nueva. ¿El plazo total de los trabajos? El plazo total por contrato son diez meses. Vamos a intentar acortarlo porque en el momento como ya se quedó en la reunión con los vecinos como no se va a hacer faseada porque al final vamos a hacerla en septiembre bueno vamos a hacer solo una primera fase y luego la segunda fase al poder luego cortar toda la calle de golpe en principio se estima que lo podemos reducir a ocho meses si la lluvia y el tiempo no acompañan ¿y el costo? Un millón trescientos mil doscientos cincuenta mil me parece que eran un millón doscientos un millón doscientos mil y el costo. Un millón doscientos mil trescientos mil